Hoy estamos muy contentos porque hicimos la mesa presencial departamental de niños, niñas y adolescentes. Un espacio donde los niños, niñas y adolescentes de los 37 municipios del departamento del Huila pudieron escoger su junta directiva. Este proceso de gobernanza permite que los niños, niñas y adolescentes hagan parte del proceso político que junto a las comisiones creadas de ambiente, seguridad, tecnología, salud, educación, van a empezar a sacar propuestas y proyectos para que el gobierno del territorial Huila Crece empiece a gestionar sus propuestas. Desde la Secretaría de la Mujer, Familia e Inclusión Social, se viene apoyando este proceso, fortaleciéndolo cada día más con el objetivo de que los niños, niñas y adolescentes encuentren en la gobernanza y en el aspecto político las nuevas bases de participación ciudadana. Es una instancia del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en el cual los niños tienen toda la posibilidad de tener las incidencias en las políticas públicas departamentales. Hoy se tuvo la posibilidad de que se postularan y eligieran como mecanismo de participación la junta directiva de esta instancia en el cual los va a representar en las otras instancias y en todos los eventos en el cual tengan incidencia los niños, niñas y adolescentes. El día de hoy quiero darle gracias al gobernador Luis Enrique Duzán quien nos ha tenido en cuenta a la juventud del departamento del Huila. Darle gracias por darnos esos espacios donde los niños, niñas y adolescentes de nuestro departamento podemos expresarnos, dar nuestras voces a conocer y gracias por todo su apoyo. ¡Gracias!